Con un beso sabrás todo lo que nunca hablé Las penas y alegrías que en los ojos derramé Sabrás cuánto te esconde el corazón Porque cuando me ves sueña el amor Con un beso verás las gotas que sudé Queriendo enseñarte un tesoro que guardé En las profundidades del silencio Palabras presas del pensamiento Besos que matan nunca mueren Menos hizo con amor Son testigos de los deseos De los labios en su desesperación Dame un beso Voy directo al corazón Dame un beso Tengo permiso de Dios sin pensarlo Solo rompe la inquietud Dame un beso Un beso te hará libre, te hará libre Un beso te hará libre, te hará libre Es complicado confinar todas las ilusiones Cuando cerramos otra puerta se nos abre Y un beso siempre busca escapar Hacia una boca que quiere besar Besos que matan nunca mueren Menos hizo con amor Son testigos de los deseos De los labios en su desesperación Dame un beso Dame un beso Voy directo al corazón Dame un beso Tengo permiso de Dios sin pensarlo Solo rompe la inquietud Dame un beso Un beso te hará libre, te hará libre Un beso te hará libre, te hará libre Dame un beso Un beso te hará libre, te hará libre Dame un beso Dame un beso Te hará libre, te hará libre Dame un beso ¡Gracias!